Para hallar el valor de x, primero tenemos que colocar acá los que tengan x, por eso ese x se queda, y los que no tengan x en el otro lado, por eso menos 3 se queda como estaba, en donde estaba, y más 3, como se tiene que trasladar a este lado, cambia de signo, a que es más 3 y pasa como menos 3, así, signo cambiado cuando se traslada, menos 3, menos 3, signos iguales se suman los números, 3 más 3, 6, y se coloca el mismo signo que tenían ambos, y listo, así, en las sumas o en las restas, respuesta, x igual a menos 6.